Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Ay, Dios mío. Llegó mi hermano Duany. Duany, ¿cómo va la vaina? Oh, pero ven acá, la gente vaca. Pero yo de verdad que Manola y tú están peleados. No están grabando los Buccaview. No, 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 no. Siempre estamos activos, siempre estamos activos. No, Manola y yo nos llevamos muy bien. Lo que pasa es que a veces los compromisos. El diablo. ¿Tú viste esa vaina? Para esa vaina, para esa vaina. Camión de la basura, loco, eso es una vaina del diablo. No, no, seguimos ahí, seguimos ahí. Y ahí lo mostramos. No, pero tú no, yo como esa vaina, ese camión mete de esa bocina en esa vaina. Diablo, es frente a frente que lo tengo. Está bien, esperamos que se pase. No, pero vamos a darle, que cuando viene a ver. Vamos a ver. Dura un rato ahí. Dale, la música. Hey, mi hermano Duany. Duany, ¿cómo es que va la vaina? Dime, Dino. La vaina va bien para mucha gente, pero para otros no. Pero bueno, aquí estamos con los Buccaview, Manolay. La gente ahí me está quejando que qué pasa, que tú y yo no estábamos grabando. Dile qué es lo que está pasando. A veces uno no coincide en los horarios, tú sabes, la vaina. Pero siempre estamos activos y prestos para hacer el mejor contenido. Duany, en el día de ayer, ya para entrar en materia, porque esto de una vez, Miguel Álvarez, Álvarez Goma, y de esa vez, San Francisco de Macorís, los mejores precios, Álvarez Goma. Y en Puerto Rico, tú sabes, Álvarez Taires. Álvarez Taires. Mira, mi hermano, Marea Fish. Un saludito a Marea Fish en Elbrón, un restaurante muy duro, amigo mío. Mira, Duany, tú sabes que en el día de ayer, Santiago Matías hizo su primer live con ocho cámaras a 4K, todas las cámaras. Hicieron un en vivo donde hubo algunos erroritos técnicos porque era la primera vez, pero ellos van a estar haciendo eso en vivo por la emisora y por el programa. O sea que él se une también a esta parte de los live y todo fue en vivo, mano. Así que eso está muy chulo. Yo lo estuve viendo, se ve perfecto. Una vaina con ocho cámaras a 4K, transmitiendo cada persona, cada movimiento, con unos equipos que él trajo nuevos ahí para hacer esas transmisiones simultáneas por la radio. Y yo creo que eso está bien porque eso le da un empujón a todo el mundo a hacer inversiones y poder poner las fichas de juego y poder competir. La vaina es que el tipo sigue innovando, el tipo sigue metiendo mano. Hay que dársela. Tú sabes que cuando tenemos que darle, le damos. Eso sí. Pero hay que dársela. Que hablando ahí mismo de Santiago Matías, Manolay, te mandé unas imágenes de una negociación que está haciendo como con la mami Jordan. ¿Eso es reciente o eso es viejo? No, eso es reciente. La mami Jordan estuvo hablando con varias personas del medio y ella pidió esa cantidad para su primera entrevista. Yo veo eso bien porque acuérdate de algo, Duany. Ella estuvo presa y ella no ha dado declaraciones, no ha hecho live, no ha hablado nada. Y la gente le interesa saber, tú sabes que se ha vendido eso. Es una estrategia de mercadeo, se vendió ese pago de ese dinero que se le pagó. Pero lo vale, lo vale, lo vale. En este momento lo vale la mami Jordan. Sí, es por la entrevista, es que todo el mundo la va a ver. Es una entrevista, es una inversión. Eso se lo va a sacar en esa misma entrevista. No creo, no creo, Manolay. Manolay, estamos hablando de 350 mil pesos más 10 para gasolina, dice eso ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Es que esos son 6 mil dólares. Y una entrevista que te coja un millón y medio, que lo va a coger como si nada, le va a dejar sus 10 mil dólares. O sea, que eso no. Eso no. Bueno, si los numeritos son así, eso está bien. Pues nada, Santiago, como siempre, dando palo, ¿verdad? Y la mami Jordan se ha mantenido bajo perfil, déjame decirte, con todo y todo. Y eso está bien, ¿eh? Sí, sí. Ella se le dio un consejo y además, acuérdate, que ya todavía el proceso continúa. Ella no puede estar jodiendo porque ella sabe que la puede jalar. O sea, entonces, 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 ¿para qué da la entrevista? Es que la entrevista no va a ser como antes. La entrevista no va a ser una entrevista que ya va a ser guillonada. Ella no va a ser el personaje de mami Jordan, ella va a ser la mujer que está detrás. Eso es lo que se está buscando. Es la mujer que está detrás de ese personaje. Tú ves, ahí sí eso sería un palo, entonces. Que la gente vea a la mami Jordan, no el personaje. Eso sí va a dar el palo. Te voy a decir esto. En el día de hoy, a más tardar en la noche, va a salir esa entrevista. Eso está grabado. Ey, ey. Ah, pero es un palo. Sí, sí. Pero es un palo. Mira. Háblame de este video de Ron Jiménez. Guau, yo lo vi. Claro, con su censura, ¿verdad? Bueno, yo no he visto nada. Yo sé que hay un video, pero yo no quise mirarlo porque ves esa curiosidad de tres pájaros. Yo no creo. Manolay, Manolay se ha filtrado, pero es una cosa impresionante. ¿Cómo? Manolay, a veces yo digo que lo hacen a propósito. Sí, eso es por sonido. Eso es para el sonido. Porque actualmente, Ronnie no estaba con Luis. No, Ronnie tiene mucho tiempo que salió de la palestra pública, que lo han sacado de los medios, por él mismo, loco. Porque es un tipo que no tiene escrúpulos, que es capaz de lo que sea por sonido. Perverso, perverso. Yo creo que él tiene hasta un grado de autismo, mano. Es como un tipo, como un niño especial. Y él hace lo que sea por sonido, es loco. Acuérdate que un momento él dijo que hasta era la pareja de Wilson, que vivían entre casas. Wilson nunca se supo si eso fue verdad o mentira. No, eso era sonido. Entonces, hay cosas como que yo no entiendo de él. Esto lo filtra él mismo. Porque es que todo lo que ese chamaquito hace. ¿Tú no te acuerdas que una vez fue allá y que entrara y que a trompada y que a mariachi y que a la emisora? Una estupidez al frente, un sonido, una vaina. Sí, lo que pasa es que hay una forma de buscar sonido feo en estos días. Tú sabes, como que la gente se ha montado mucho en esa ola. A muchos le queda bien y a muchos no. Lamentablemente. Porque como tú me decías a mí, y discúlame que me desvíe del tema, pero tú sabes que nosotros fluimos. ¿Cómo tú me dices a mí que esto es show mediático ahora de que mamola está peleando con el mismo Adoni? ¿Se le acabaron los recursos? No dije que lo canceló. O sea, se le acabaron los recursos. Ahora la vaina es que Adoni quiere ser la figura de él y que entró lo encabezado. Oiga, ¿qué pendejo está eso? Adoni, te voy a dar una declaración aquí que no le he dado a nadie. Me voy a meter un lío porque yo soy fresco. Me llamaron de allá. ¿De dónde? De dónde a dónde. Me habla Mamola, me habla el dueño. Sí. Y me hacen una oferta, lo cual yo tengo un contrato firmado con Santiago. Y yo puse a hablar a Santiago con Mamola y Santiago no autorizó. Ellos querían que yo volviera. Iban a sacar a Chanel y iban a sacar a un muchacho de ahí para entrarme. Porque lamentablemente la plataforma loco está en el suelo. No tiene producción, no tiene... O sea, o sea, al final yo tuve razón. Al final, ¿te acuerdas cuando yo te dije, Manolai? Si te llaman, ve, porque esto es un negocio. O sea, tú estabas dispuesto a aceptar volver, entonces. Yo no estaba dispuesto. Pero yo para no hacerle que... Yo para no... Pero está bien, Manolai. No me vengas tú con tu doble moral y tu doble cara. Porque si me dijiste que hablaste... Que yo lo pusiste a hablar con Santiago Matías. ¿Era porque tú estabas dispuesto a aceptar, Manolai? No me salgas con esta vagabundería ahora. No, si Santiago decía que sí, era otra cosa. Pero yo estoy muy bien donde estoy. Gracias a Papadio estoy consiguiendo muchas cosas. Pero esto es un negocio, acuérdate, Manolai. Siempre te lo he dicho. Esto es un negocio, pero... Tú ir a una plataforma que ya la gente le perdió el criterio y que ya la gente no le gusta. Es tú mismo enterrarte, man. Pero ellos enterraron la plataforma, vamos a estar claros. Ellos la enterraron por las malas decisiones que tomaron, loco. De no tener un equipo real. De solamente contratar gente con la mala intención de robarle la gente. Por ejemplo, ellos buscaron a Karina en su momento. Pero entonces ellos utilizaron la gente que podría tener Karina. La chuparon y la botaron. Sí, es real, es verdad. Ese tipo de acciones, yo no estoy de acuerdo, loco. Entonces yo entiendo de que una plataforma que no tenga un equipo fijo, que eso le está pasando factura también a Wilson, Sue en Santiago. Que tiene demasiada gente diferente todos los días. Se ha pagado. Y la gente no se acopla, Duarte. Tú no puedes todos los días tener un equipo diferente. Eso le hace daño a la plataforma. Es verdad, se ha pagado. Estoy de acuerdo contigo. Manolay, salieron declaraciones nuevas con el caso de Navila Tapia. Ella dice que no andaba con esa persona. Que simplemente ella estaba en el lugar equivocado. Dime algo. Han salido declaraciones. Ella dice una versión. Hay como 10 versiones. Yo hasta que no vea la versión de la justicia, que tampoco le hago mucho caso a la versión de la policía, porque eso se maneja para proteger algunos intereses de alguna persona. Es que esa es la idea, Manolay, proteger intereses. Olvídate de eso. Ahí no va a pasar nada. Esa es la idea, confundir a todo el mundo. Confundir a todo el mundo, lanzar tantas bolas. Yo te voy a decir lo siguiente. Yo sí entiendo de que las mujeres del medio están muy rápidas. Están desesperadas por dinero. Están desesperadas por competir. Ayer nos dimos cuenta que la competición es real. Hasta personas nuevas que hacen lo que sea sin poder hacer eventos, hacer cosas. Ey, 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 Manolay, yo sé por dónde tú vas. No, no, Manolay, respeta. Sea amiga de nosotros, Manolay. Esa es la forma de que este grupo de mujeres del medio están tan desesperadas por sonido, que son capaces de lo que sea y por dinero. Y son capaces de hacer lo que sea para... Tú sabes lo que es una mujer del medio, Duany, que puede tener su pareja. Y que esa pareja la ayudó a entrar al medio, como tú y yo conocemos un caso. Y esa pareja se fajó con un trabajo. Y luego de que esa persona esté en el medio, esa muchacha lo deja para meterse con gente con dinero y lo aquerosea y se le muda de apartamento. Diablo, diablo, nada más falta que diga el nombre. Manolay, Manolay, es cierto que ahora la nueva novia de Fautomática, de Fautomática, perdón, es Jessica La Barbie, Repelpero. Dímelo, 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 si es verdad. Dímelo, 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 si es verdad. Se lo lleva el diablo. Manolay, ¿no te estás preocupado? Estoy preocupado, Manol, tengo que comprar gomas de camión rápido. pero yo coloco un lugar que la goma son buenas baratas y nuevas y donde es o en álvarez goma vamos allá vamos aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes medianos pequeños tenemos precios especiales para todos que también está por la hoja caballero aquí tiene su camión lleno de goma pero manolá y tú vas a hacer con un camión lleno de goma y si se acaba de pensar yo tengo goma yo quiero goma